¡Suscríbete! 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 Ya sabía que estoy con JOHN M congruente Finalmente tuve un молодo No tenía más tiempo Tiene la falla Miramiento ¡Pero no quiero esperar más tiempo! Creo que KOD ers debout Necesita el trabajo Para que se esconderá nuevamente, ¿no? Así que, nada, pues por eso estoy contento ya, de vuelta a los emprendamientos, bueno, también estoy contento porque, como es obvio, no estoy ahí en casa, he salido de viaje para visitar a la familia y de paso, pues, yo siempre trato de llevarme la bicicleta cada vez que salgo a algún sitio para hacer unos cuantos kilómetros internacionales, ¿no? Y, bueno, muy contento porque aquí, como se ve, pues, el paisaje es muy bonito, o sea, es un mundo, pues, distinto, ¿no? Y, bueno, y las diferencias que he notado, pues, estando aquí en este tipo de territorio, que es campo, con mucho verde y completamente abierto, pues, hay bastante viento, ¿no? Es muy diferente pedalear en Lima que pedalear aquí en este sitio porque en Lima, digamos, estamos en la ciudad, estamos, las edificaciones cortan todo el viento, me imagino, y es muy fácil pedalear en Lima con pocos vatios y ir muy rápido, pero eso no pasa acá. Hoy día yo quise salir, obviamente, después de casi dos semanas sin entrenamiento, quise salir tranquilo, pero la verdad es que no pude ir tranquilo nunca porque el viento y las subidas que hay no me dejaban ir a un ritmo cómodo. O sea, digamos, en sensaciones yo me sentía cómodo, pero en potencia he estado todo el tiempo metiendo más arriba de 200 vatios, lo cual para mí es bastante, ¿no? Pero digamos que la parte positiva fue que me sentí bien de piernas, ¿no? Me sentí bastante cómodo, con aire, sin ningún problema para apretar, el pulso sí un poquito más alto, 10 pulsaciones más altas que de costumbre, pero el feeling de estar bastante bien, como si no hubiera dejado entrenar y eso me parece que es importante, ¿no? Parece que no he perdido mucho físico en estas casi dos semanas. Y nada, pues, el plan es entrenar todos los días que pueda, o sea, voy a tratar de pedalear a diario. Ya esta zona la conozco, sí, he venido muchas veces y bueno, me pasó algo curioso, ¿no? La vez pasada yo me fui también por Chorrillos, hice un ratoneo por las calles de Chorrillos, que la verdad yo hace años que no pasaba por ahí, pero cada vez que avanzaba una cuadra recordaba por dónde era la ruta, ¿no? Para no perderme. Y aquí me ha pasado lo mismo, o sea, después de años que vengo, no recordaba muy bien, si bien agarré una aplicación que tengo, dibujé el mapa más o menos por lo que recordaba y me fui con el mapa en el teléfono, pero la verdad es que no lo necesité, porque conforme iba avanzando iba recordando cómo era cada K y por dónde tenía que doblar y todo eso, y al final, perfecto, ¿no? No me perdí en ningún momento. Y este, bueno, este terreno es muy bonito porque si bien la primera parte cuando salgo de casa hay avenidas grandes con mucho tráfico y los carros acá pasan sumamente rápido, ¿no? O sea, hay mucho respeto a los ciclistas, por ejemplo, ahí se ve como alguien me adelanta y se abre un montón todo el carril, ¿no? Pero aún así en las calles más congestionadas los carros siempre te dan mucho espacio, ¿no? Pero igual da un poco de miedo, ¿no? Porque los carros van sumamente rápido. Pero digamos, después de la primera parte que es, digamos, dentro de la ciudad, ciudad, ya me voy al campo y ahí es todo un poco más libre, ¿no? Ya casi no hay carros, este... Esta vez no me encontró con ningún colega ciclista, yo supongo que seguramente por la hora a la que salí, ¿no? Pero yo aquí conozco a algunas personas, tengo un pelotoncito que conocí en otro viaje y voy a ver si me uno en los próximos días, en las salidas grupales que hay y, este, voy a ver si hago una salida de peloton por acá, pues, ¿no? Un peloton internacional. Y nada, bueno, voy a agarrar el mapa también, voy a tratar de ir a sitios distintos para ir de un pueblo a otro, ¿no? Y poder hacer unos fonditos simpáticos, ¿no? Pero nada, bueno, mañana seguramente repetiré algo parecido y después ya iré buscando otras alternativas, ¿no? Entonces, bueno, muy contento de haber vuelto a la carretera y nada, este entrenamiento salió muy bien. A ver, vamos a ver, ¿qué es el TrainingPix? Fueron 2 horas 10 para 57 kilómetros, velocidad promedio 26.4, potencia normalizada 186, o sea, intensidad relativa 0.76, o sea, fue un entrenamiento un poquito más duro de lo que pretendía, pero como digo, las sensaciones fueron muy buenas, así que parece que las piernas no han perdido el entrenamiento que tenía acumulado hasta el momento. Y bueno, nada más, pues, ahora sí, a la casa y a descansar. Y bueno, nada más, pues, ahora sí, a la casa y a la casa y a la casa. Y bueno, nada más, pues, ahora sí, a la casa y a la casa. ¡Sat down, had a few drinks, but all we kept talking about the story days!